No se va a denunciar, pero tiene todo nuestro apoyo. ¿De qué forma lo han apoyado? Gracias a ustedes, a los que se sienten es Violeta Laguna, es que la oficina es un evento ahí que la llevó a los juzgados calificadores. Ella está haciendo propaganda a favor de suya. ¿Y ustedes ya saben si está en el equipo o si lo hizo aquí? A ver, cuando son, cuando hacen, los panistas hacen algo a favor de Pepe Chedrago, de Alejandro Armento, de cualquiera de nosotros, vamos a llamarlo así, se vuelven locos, y cuando hacemos algo en contra de ellos, los arrestan. Trabajamos de la mano que los ciudadanos puedan tener la opción de poder elegir libremente, que eso es lo más importante. Y si alguien hace a favor o en contra propaganda, bueno, pues cada quien tomará su voto. El voto es completamente privado, es solito, lo tienes que hacer tú. Piénselo bien, estamos en una gran transformación con la pueblo capital. Muchísimas gracias, buenos días. Listo, gracias compañeros.